perdí todas las partidas pero después seguí frecuentando la sala y empecé a jugar los torneos de las categorías y también que empecé perdiendo partidas también pero no me desanimé mirando así retrospectivamente seguí jugando hasta que empecé a ganar una gané otra y bueno y así después lo que pasaba es que bueno, había una librería en esa época uno se cortaba el pelo una vez por mes y frente a la peluquería había una librería que tenía libros de ajedrez entonces yo cada vez que me cortaba el pelo me compraba un libro y volvía con el libro a mi casa, entonces los libros de Sopena esos son libros de Palau de Tartacover todo eso que editó Sopena y yo me los compraba los miraba, los leía y bueno, entendía lo que podía mirando atrás muchos de esos libros bueno, de cinco cosas muy exactas y uno sumando a los malos entendidos que podía haber leyéndolos pero sí, tenía mucho entusiasmo en estudiar y leer y aprender perfecto y ya que hablás de libros ¿hay alguno que a vos te haya marcado de una manera que vos digas este libro a mí me pegó muy fuerte? y yo creo que un libro que para mí tuvo mucha importancia es Finales de Peones de Maizelis ah, mirá vos mirá vos que lo leía entero mientras hacía el servicio militar incluso durante las guardias dejaba la ametralladora a un costado y con el fuego magnético leía Finales de Peones de Maizelis pero es mal que no nos atacaron nunca ¿pero en qué te acordás en qué año te tocó hacer el servicio? sí, en el año 74 ah, épocas bravas ¿no? sí sí, sí épocas difíciles sí, sí está bien está bien y y siendo ya más adelante García Palermo empieza a destacarse y en el año 70 tenés bueno como un hito entre varios que tenés obviamente el ganarle a Bobby Fischer en una simultánea ¿no? sí ¿tenés algún recuerdo de eso? algo que nos puedas destacar o no sé algún sentimiento en especial sí fue muy raro porque la partida fue corta y un poco al principio sentí incredulidad ¿no? porque cuando me di cuenta que la posición estaba ganada lo primero que uno dice bueno ¿dónde me estoy equivocando? teniendo semejante jugador enfrente sí mi partida terminó pronto y yo me fui sé que después fueron a cenar con Fischer pero yo me había ido así que no pude compartir eso tenía 16 años y bueno me acuerdo cosas que se contaron que bueno Fischer cobró 150 dólares por la mesa simultánea y se alojó en una casa de familia la casa de Jorge Viviloni Viviloni el doctor Viviloni se alojó en su casa y dio las simultáneas en estudiantes él pedía una copia de cada planilla o sea que eso no lo vi nunca más en ningún otro jugador que pidiera copia de las partidas que eran simultáneas y jugaba todas las líneas o sea se nota que integraba esas partidas a su estudio de las aperturas se le llevaba las partidas y otra cosa que recuerdo es que cuando le pidieron autógrafos él se había hecho un sello con su firma y entonces sellaba sellaba así así sellaba ahí tenía su autógrafo no me acuerdo que tampoco lo vi nunca más estaría harto de autógrafos seguramente y decime ya que hablamos de Bobby Fischer ¿tuviste oportunidad de volverlo a encontrar en todas tus estancias en Europa más adelante o no? en Europa no pero de hecho al año siguiente de aquella simultánea él dio otra simultánea en Buenos Aires y volví a jugar con Fischer y ahí hice tablas bueno bien mantuviste el score favorable sí yo a veces pienso que es más meritorio haber hecho esas tablas que haberle ganado porque él seguramente bueno se acordaría de mí porque los jugadores los jugadores generalmente tenemos buena memoria para las partidas y sobre todo en ese nivel se acuerdan de todo entonces y me hice tablas sufriendo con negras una morfia abierta pero hoy creo que estoy perdido al final revisé mucho más tarde años después o décadas después lo revisé con la computadora y a él se le escapa una continuación ganadora presentable en esa simultánea él no perdió ninguna partida y esa fue mucho más fuerte que la de la plata porque jugaron por ejemplo Jorge Meta Aldo Seidler Juan Carlos Hasse Antonio Annelli o sea eran todos jugadores que en ese momento no tenían título de maestro internacional pero después muchos los después lo tuvieron incluso representantes olímpicos y alguna de esas partidas están en los libros la partida con Seidler que es una Cecilia Neshechnikov está en los libros de teoría por ejemplo y después tuve oportunidad en La Plata de conversar tres horas con Fischer en fin en el año 97 se iba a hacer en La Plata un match Riccardi contra Torre contra el filipino Torre que era la presentación mundial del Fischer Random o sea de la la variedad 960 Fischer Random y se iba a hacer un match aquí y se hizo una conferencia de prensa después de ese match se cayó no se hizo por distintas razones y entonces bueno un día yo me fui a presentar solo me fui en el hotel donde estaba Fischer en La Plata fui al hotel y pedí hablar con él y me recibió porque yo iba a ser el director del match pero nadie sabía comunicado conmigo y entonces bueno lo fui a ver y estuve conversando y bueno pasó cuando el match se frustró unos 20 días después unos 15 días después de terminado frustrado el match me encuentro con un mensaje en mi contestador automático porque en aquella época teníamos contestador automático que era una caja así que parecía una radio de vieja bueno ese era mi contestador y había un mensaje que decía en español soy Roberto por favor llámeme este número y yo digo Roberto que Roberto pues era Fischer hablaba con acento extranjero pero me habló en español y entonces lo fui a ver a Buenos Aires estaba en el hotel actual ahí en frente de en Recoleta y bueno me recibió y me empezó a hablar de una serie de cosas y hablábamos unas dos o tres horas al punto que yo no sabía muy bien por qué me había citado después vino Torre y me dijo que necesitaban a alguien que los acompañara al aeropuerto porque se habían peleado con todos los argentinos y entonces pasó revista su agenda y aparecí yo me llamó a mí y sí al otro día lo llevamos al aeropuerto y se había comprado una cantidad enorme de bolsos de cuero argentino pero mucho como 100 o sea un número así exorbitante y y bueno hablamos ahí y no le cobraron del exceso de equipaje ni nada me acuerdo que Fischer bueno cuando vino el taxi el taxista lo reconoció y él prestó atención a eso de que lo reconocieran porque ya no era la vedette de los años 70 que bueno que no podía caminar por la calle ahora estaba cambiado pero el taxista lo reconoció le dijo usted es Fischer le dijo y bueno y eso fue hablé bastante cosas con Fischer estaba bueno indignado por las partidas arregladas Kasparov me mostraba posiciones arregladas según él donde claro él a cualquier error lo atribuía a un arreglo o sea me decía mirá acá se equivocó acá hizo esta jugada cómo va a ser esta jugada Kasparov no puede ser está todo arreglado pero claro el error cualquier error cuando uno lo mira es ridículo una vez que uno se da cuenta que es un error pero y me mostraba posiciones por ejemplo hay un final de Karpos Kasparov Karpos le gana con negras un final de torres 3 contra 3 3 contra 3 donde el final es más o menos igual el final es Kasparov tiene 3 contra 2 en el flanco rey y Karpos tiene el peón A y y torre contra torre y Karpos le da una clase magistral de le gana el final pero en un momento dado Kasparov tiene una torre en E5 y hace un torre H5 le hace un H6 y vuelve con la torre a E5 o sea pierde tiempos entonces Fischer me dice bueno esto no puede ser como va como va para perder estos tiempos y claro le digo acá la jugada es rey F1 había un rey F1 que traía el rey al flanco dama entonces ahí me miró me miró como era la jugada justamente me miró como diciendo yo entendí el lenguaje silencioso y él pensó bueno si este tipo puede ver esa jugada con más razón la tiene que ver Casparo y bueno también me mostró estaba indignado por la edición inglesa que le habían hecho de su libro de su libro las 60 memorables partidas que hicieron una edición pirata autorizada por él entonces me mostraba en el tablero las posiciones y tenía la versión pirata o sea la versión inglesa y el libro de él y me comparaba un libro con el otro y me decía bueno ves acá por ejemplo en la versión inglesa me pusieron tapas azules y negras y yo le había puesto tapa de color marrón claro y amarillo porque ellos quieren presentar un Fisher una imagen tétrica de Fisher una imagen negativa de Fisher por eso me ponen el color escuro y era verdad que le han cambiado las variantes incluso le cambiaron el lenguaje me decía bueno acá ves yo en este párrafo pongo un sinónimo para no repetir y estos tipos me repitieron la palabra ¿por qué me cambian la redacción? tenía razón o sea yo lo vi o sea tenía toda la razón del mundo pero entonces me decía porque son todos judíos los judíos o sea tienen antisemitismo delirante y yo miré la lista y me dijo mirá esto puede ser pero Raymond King no es judío sí me dice debe ser judío por eso me hacen esto a mí y bueno hasta que lo llegamos al repuerto hablamos de eso de Fisher Random una cantidad de cosas fue muy amable conmigo me corregía mi inglés cada tanto me hablaba en inglés y luego hablo más o menos y cada tanto me corregía en una expresión o sea conmigo estuvo muy amable correcto así que bueno y ese fue todo el contacto que tuve con él bueno bastante no fue pequeña sí sí bastante Carlos vos elegiste dos partidas que ahora vamos a ver y me sorprende que no hayas elegido la partida que le ganaste a Carpop ¿por qué no hablas un poco de la partida con Carpop? no la vamos a ver obviamente porque vamos a respetar tu voluntad pero si me dirá que me hablaras un poquito de la partida sí un poco como que me tiene un poco cansado repetir siempre hay más cosas no por eso también la partida con Carpop entonces por eso elegí otra partida porque me resulta más entretenido y además para los que ya pueden haber visto alguna entrevista para que no sea tan repetitivo y ahora bueno sí esa partida es clave dentro de mi historia personal porque es ganarle un campeón del mundo se jugó en el torneo de Mar del Plata del año 82 la partida que puedo decir algunas cosas que ya he contado o sea la partida se suspendió se suspendió con un peor de más para mí en la Juega 40 en esa época se suspendían las partidas que los jóvenes ahora no no saben pero a las Juega 40 y había un día de suspendidas y Carpop tenía tres suspendidas una con Giardelli una con Neidorf y una con Migo tres argentinos y estaba peor en las tres o sea fue muy mal el torneo de Carpop venía de defender su título con con Korshno y se nota que estaba cansado pero aún así salió tercero o sea por decir el peor torneo de su vida salió tercero pero salvando partidas y entonces las suspendidas empezaban a la una de la tarde y él tenía tres seguidas empezaba con Neidorf después con Giardelli después con Migo y entonces estábamos almorzando estaba Guimar por ejemplo en la mesa y estaba Blas Ringas en la mesa y viene Carpop tipo una menos 20 y pide un bife con ensalada le traen bueno y ahí entra un tipo con una guitarra y se le sienta al lado y le dice y me dice yo le quiero tocar música folclórica al campeón del mundo dice el tipo no se sienta ahí estábamos en el hotel Hermitage Mar del Plata consiguió entrar que no era tan sencillo y bueno Carpop me mira le digo bueno te quieren tocar música folclórica le digo que se vaya no no me dice que toque que toque bueno empezó a tocarle le tocó una chacarera después le tocó una samba prácticamente en la oreja mientras Carpop comía el bife a toda velocidad porque en pocos minutos jugaba con Neidorf el otro le cantaba una canción le cantó tres canciones le hizo firmar algo Carpop firmó rápido salió corriendo y salió corriendo con la suspendida estaba peor con Neidorf estaba peor bastante peor Neidorf había analizado con todo el mundo la suspendida andaba con un tablero de bolsillo por todas partes analizando y le había rechazado tablas se comentó le había rechazado tablas a Carpop entonces bueno juegan Carpop tenía chance de hacer un punto de tres debía perder conmigo y podía hacer tablas con Neidorf con Jardelli tenía un final inferior entonces bueno empieza jugando con Neidorf y en un momento hace una jugada que no vimos nadie y le da vuelta la partida y ahí Neidorf ofrece tablas y Carpop ya se niega y le gana Neidorf tenía 72 años en ese momento jugó una excelente partida con Negras le dio una clase de ajedrez posicional al campeón del mundo era muy meritorio lo de él pero bueno después en la reanudación se le escaparon cosas y al final terminó perdiendo pero hubiera sido el golazo hubiera sido que Nadal ganara esa partida hubiera sido más importante que la mía luego tocaba con el pato Jardelli que tenía un final de damas y alfiles de distinto color y lo habíamos analizado y estaba mejor y bueno también Carpop encontró un método para hacer tablas muy sencillo que no vimos nadie y yo estaba ahí viendo la partida y se levanta el pato y me dice estoy aterrorizado me dice le ofrecí tablas y bueno Carpop aceptó las tablas que estaba peor y después me tocaba a mí o sea que ya tenía un punto y medio de dos cuando el programa era uno de tres tenía uno y medio de dos y bueno yo tenía un peón de más y ventaja posicional pero bueno había que ganar a la partida estar ganado no significa siempre lo mismo no es lo mismo tener damas de más que peón de más y estaba técnicamente fue jugando la partida hasta enseguida salimos de mis análisis o sea él hizo un par de jugadas donde no estaban previstas y después tuve la suerte de controlar mis nervios y de poder llevar la partida al final pero estaba además el día anterior el diario Clarín me había pedido comentar a la partida que estaba suspendida y yo la comenté y yo puse que la partida estaba ganada entonces yo sentí cuando fui a jugar estaba el teatro lleno el teatro del Hotel Hermitage y yo creo que estaba el país porque estaba ese torneo lo patrocinaba el diario Clarín y tenía cuatro páginas del diario todos los días impresionante es algo que ya no se ve más vos sabés una cosa Carlos yo fui a ver ese torneo yo tenía 10 años y tengo autógrafo y tengo el de todos los jugadores de ese torneo no me digas sí, sí tengo todos los autógrafos incluido el tuyo Le Carpó Portis Larsen Teemann porque un torneazo un torneo sí, un torneo por eso no se puede hacer más eso aquí por ejemplo cómo hacemos para traer a Carlsen a Caruana cuestan demasiado caros en aquella época trajimos a todos vino Korsnoy vino Carpó vino Teemann en ese torneo estaba Carpó Teemann Anderson Polgayevsky Larsen Seira One ¿te acordás? Seira One estaba estaba Portis y ahora el equivalente sería poder hacer un torneo con todos ellos y ahora es muy caro porque creo que cobran tipo 50.000 dólares por cuarto un torneo de esos son sumas que se hacen muy complicadas de pagar en aquella época bueno estaba el diario Clarín era muy fuerte estaba Naidors que escribía ahí y era un sponsor muy fuerte cuando murió Naidors terminó el tema del diario bueno todavía no duró un tiempo pero después se fue apagando el ajedrez y nunca más tuvimos semejante repercusión te cuento una cosa y le cuento a todos los que están aquí presentes el diario Clarín el día que vos suspendiste con Karpov salió en la tapa un argentino está a punto de ganarle al campeón mundial estaba en la tapa en la tapa del diario decía un argentino está a punto de vencer al campeón mundial sí después cuando le gané volvieron a sacar una tapa y en ese momento fue toda una sensación increíble pero bueno antes de empezar con las partidas lo último que te pregunto ¿qué nos podés contar de tu experiencia de haber vivido tantos años en Europa o qué quisieras contar de repente no solo para los más grandes que acá tenemos de todas las edades sino también para los más chicos que quizás el día de mañana sueñan con ir a jugar allí y bueno para mí son 11 años que estuve sí yo fui por poco tiempo y tuve más éxito del que esperaba entonces me fui quedando jugué la Bundesliga alemana durante varios años tuve 6 años viviendo ahí después fui a España y jugué la Liga Española en Zaragoza y sí fue muy interesante todo ese periodo era una buena época para los ajedrecistas yo me fui en el año 84 y me volví a la Argentina en el 95 era la época que yo estuve la primera época entre el 84 y el 89 87 89 era la época anterior a la caída del muro de Berlín fue en septiembre del 89 y antes de la perestroika antes o sea todavía había Unión Soviética entonces el mercado de torneos no estaba invadido por los rusos por los soviéticos cuando termina Unión Soviética los rusos ya pueden viajar a Occidente y entonces las condiciones de los torneos empeoraron mucho por una cuestión de oferta y demanda porque ya eran muchos jugadores para pocos torneos o sea que en la época yo para darte una idea en el año 87 a mí me invitaron a jugar al New York Open y no fui porque me convenía más o me pareció que me convenía más fui a jugar un torneo a la entonces Yugoslavia a Zeniza cerca de Sarajevo o sea me llamaban por teléfono es cierto que yo estaba en ese momento con más celo y con más pero ahora tengo que llamar por teléfono yo ¿no? o sea a partir de ahí el 89 el 90 aparecieron mucho más cambió mucho la situación de los ajedrecistas cambió y yo agarré una muy buena época y además la economía estaba muy bien en Europa no había habido el tema de la burbuja inmobiliaria y todo eso o sea estaba había dinero había sensación había tranquilidad y había torneos y yo no daba clases prácticamente vivía de los premios de los torneos y la Bundesliga estaba bien remunerada y digamos que pero lo que aprendí es que las cosas cambian que uno no puede hacer planes a largo plazo como ajedrecista menos ahora que el mundo está tan cambiante que cambian bueno estamos a la vista de un cambio que hemos tenido el mundo está muy distinto ahora para todos o sea pero sí cuando yo hice mi título gran maestro me esperaba tener otro tipo de vida que después cambió después la lucha fue diferente pero estuvo muy bien porque aprendí idiomas aprendí muchas cosas me gustó vivir en en países así tan como bolitas y así debe haber sido la Argentina en los años 40 que se hablaba en todos los idiomas por la calle no bueno Alemania es así ahora un tranvía y están gente de todos colores hablando cinco idiomas diferentes y eso es muy interesante naturalmente es muy interesante tener acceso a todas esas cosas me considero muy afortunado por haber tenido esa oportunidad bueno Carlos te parece vamos a las partidas acá el doctor Palacios te manda un saludo y dice que viste una charla maravillosa hace años en la asociación psicoanalítica argentina invitada por el doctor Mario Sábato y el doctor Roberto Rey también dice que tuvo el honor de participar en el juvenil que Zárate en el año cree que 67 donde empataste el primer puesto en el argentino sub 20 con Berenson y Diego Oliva sí verdad sí sí año claro yo tenía 14 años o sea que eso tiene que haber sido sí 67 claro sí empaté el primer puesto y a la semana siguiente se hizo un triangular de desempate y ahí quedé segundo perdí con Berenson y gané Oliva creo que no jugó más y Berenson creo que falleció Daniel Berenson vamos a ir compartiendo pantalla para arrancar con las partidas acá en Lichés y primero que nada Carlos tenemos ¿estás viendo ahí la pantalla del tablero? sí sí tenemos tu partida con Ciairo contanos brevemente antes de arrancar qué es lo que te gustó de esta partida más allá de que ahora la vamos a ver ¿no? sí bueno de esta partida me gustó porque es como un plan es como que se ve claro el proceso estratégico el plan de toda la partida se ve como un proceso hay partidas que dan esa impresión y entonces me quedó una buena impresión y aparte hay un final que es bastante geométrico digamos tiene efecto me parece poco usual bueno vamos empezando con la partida ¿te parece aquí? sí tu rival juega la Benoni la Benoni checa ¿no? la Benoni antigua o bloqueada digamos ¿no? sí verdad entonces jugaste 4 D6 caballo C3 me imagino que esta es porque te reservás la casilla C4 eventualmente para un caballo ¿no? por eso no hace C4 creo además que si uno juega C4 en este momento el negro llega muy rápido a F5 que no sé si no la puede jugar de inmediato F5 me parece que C4 directamente no no es buena no sé si por F5 directo o si puede hacer un plan tipo G6 y el PG7 y caballo D7 o alguna jugada así y eventualmente jugar F5 entonces se ahorra lo que suele suceder que el negro pone primero el caballo en F6 y debe sacarlo para hacer F5 o sea tiene F5 de la manera más económica entonces tengo entendido que C4 en esa posición no es buena jugada bien hay otras líneas por ejemplo que se pueden hacer como alfil B5 hacken una es una línea interesante aquí si alfil B5 y si caballo D7 F4 esa línea creo que la he jugado alguna vez la idea es romper con F4 y llegado al caso eliminar el caballo de D7 y al negro se le hace difícil entonces poner un caballo en E5 que va a quedar como un agujero ahí después de F4 entonces el blanco puede jugar con mucha iniciativa interesante entonces esa es una posibilidad puede hacer E por F y alfil F4 Dama F6 hay algunas líneas así me parece pero bueno esa es una línea bastante activa contra este orden que hace el negro ¿no? sí porque la otra Benoni checa es cuando el negro ha jugado caballo F6 y la ha jugado uno es tinta entonces ahí sí el blanco tiene el peón en C4 pero el negro tiene el caballo en F6 y me explico sí sí claramente acá este orden es bastante agresivo es una buena opción vos elegiste caballo C3 sería la más posicional digamos ¿no? es que yo en esa época no conocía alfil B5 y F4 bien bien caballo C3 es bastante usual te digo por ejemplo mi noción de este tipo de líneas es que el blanco si hace caballo F3 hace alfil E2 y luego hace caballo D2 contra más o menos cualquier cosa que haga el negro va a tener una partida razonable o sea va a conseguir al menos una ligera ventaja el negro puede hacer además de este G6 puede hacer otro tipo de jugadas por ejemplo puede hacer alfil E7 con ideas de alfil G5 para cambiar el supuesto alfil malo puede hacer caballo E7 puede hacer A6 hay varias cosas que puede hacer aquí el negro contra todas el blanco puede y no tiene mejores ideas va a jugar caballo F3 alfil E2 y luego caballo D2 en roque A4 y siempre va a tener algo el blanco siempre va estar un poco mejor pero la idea es un poco simplista o sea no tiene una preparación más topicticada bueno aparte no se puede saber todo de todas las líneas más o menos esa es la noción que tenía en ese momento y aún ahora creo que es lo que tengo pero ahora me gusta la línea alfil B5 y F4 bien bien bueno el maestro cubano Ciediro jugó G6 caballo F3 alfil G7 también te manda saludos desde la provincia de Pavia en Italia que está Alesio Jiménez con su padre Leo que les mandamos un abrazo saludos saludos Alesio y alfil E2 caballo E7 enroque y enroque ¿hay algo para decir hasta acá o digamos que esto esto es todo normal ¿no? o medianamente normal ¿no? sí medianamente normal el negro tiene la posibilidad ha jugado para tener F5 de un modo digamos económico ¿no? y el blanco debe hacer algún plan y sí normalmente el plan aquí es llevar el caballo de D2 hace 4 y para presionar la casilla de 6 dificulta el desarrollo de las negras y a mí ver si puede si el blanco puede jugar un F4 en un momento dado y en la partida se consigue caballo A6 caballo D2 claro él hace un plan para conseguir B5 ¿no? caballo A6 habría que ver tal vez él debió haber jugado caballo D7 y pero no sé no sé si él llega bien a F5 puede ser caballo D7 y si yo hago caballo D2 ahí es el F5 y ahí no tendrías el caballo G5 molesto digamos ¿no? no claro si yo saco el caballo yo podría buscar alguna otra jugada para esperar no sé cuál puede ser A5 puede ser A5 podría ser el caballo A6 creo que facilita las cosas porque es por lo que vamos a ver ahora bueno entonces aquí caballo C7 metiste nomás el caballo caballo C4 y ahora si F5 vos decís que directamente ahí nomás con F4 porque tenés mejor control de las casillas centrales ¿verdad? sí este tipo de india lo que se nota que no hay ningún caballo negro que vaya a E5 que es el problema que suele tener el blanco cuando hace F4 si el caballo hubiera ido por la vía de D7 y el blanco consigue un F4 tal vez me planta un caballo en E5 y entonces el negro se pone sólido pero el caballo fue uno en E7 y el otro en E7 entonces no 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 hay ninguno que aterrice en E5 y entonces F4 tiene buen aspecto por eso claro en general el querido gran maestro Oscar Pano en estos esquemas indios dice no saques el caballo por E7 varias veces me he dicho por E7 no lo saques por el tema del control de E5 que el caballo desde E7 no llega nunca a controlar bien la casilla neurálgica que es esta pero bueno es una opinión que hay que escuchar obviamente la de Oscar si no no bueno B6 y ahora F4 claro por las razones que venimos diciendo F4 si y yo creo que la apertura es muy buena para el blanco en este momento porque no consigue F5 en buenas condiciones y bueno el blanco tiene un cierto control y ahora te hago una pregunta porque siempre con los con los chicos trabajamos el tema de que cuando uno transforma la ventaja es porque obtiene algo a cambio con F4 5 vos como que de momento liquidas la tensión pero obtenes la pareja alfiles eso fue digamos lo que te satisfizo para digamos ya ceder la tensión si lo que pasa que yo aquí calculé un poco o sea lo que viene lo que viene ahora son una serie de unas jugadas más o menos forzadas bien entonces yo estoy calculando que voy a poder cambiar el alfil de E5 el alfil que a él le queda en E5 o sea yo le voy a cambiar él va a cambiar en C4 y yo le voy a cambiar también el alfil de E5 aparentemente forzado alfil H6 entonces ahora y vuelve con el alfil H7 entonces yo cambio y el rey queda bastante debilitado puede haber hasta un E5 rápido alfil por alfil y E5 y no puede tomar por D6 y problemas sí es problemático entonces de acuerdo entonces si contra elfil H6 no puede acceder alfil G7 entonces debe hacer lo que hizo que es torre 8 torre 8 bueno y ahora viene dama F3 que dice dama F3 que amenaza F7 amenaza F7 entonces bueno él no está en condiciones de jugar F5 ahora porque a ver probablemente yo le tome en F5 y a caballo por F5 alfil de 3 no creo que vos decías G4 directa o G4 directa bueno G4 está bien G4 no sé si no tiene un F4 ahí porque F4 y si tomo alfil por F4 torre F8 y no sé si no me está molestando ah me voy de dama jugo dama no está claro no está claro si dama G3 torre por F4 y a torre por F4 G5 y me complica tal vez me hace F4 acá pero puedo hacer caballo E2 puedo hacer caballo E2 contra F4 a F4 a F4 caballo E2 porque él no puede sus piezas son bastante malas sus caballos son bastante inoperantes sí el peón de B2 no me interesa el alfil por B2 torre B1 sigue la partida y sí probablemente G4 si sirve G4 bueno sí hay que hacerla y si no sirviera se puede hacer incluso alfil de 3 directo que también es buena no sí bueno tu rival jugó F6 ¿no? que parece la más es lo que yo había visto bueno y ahora claro ahora yo había visto esta posición y consideraba que había visto más o menos lo que sucedió que yo podía girar con el caballo para terminar tomando el alfil de E5 porque el alfil de E5 no tiene vuelta entonces cuando jugué F4 E5 yo vi esta posición consideré que estoy llegando a ser C3 caballo F2 y luego o caballo F4 o caballo D3 y que voy a comerle el alfil y entonces ya voy a tener pareja alfiles contra pareja de caballos caballos malos para colmo y ventaja de espacio y bueno me gustaba esta posición sí muy promisoria ¿no? y acá primero le achicás el alfil por las dudas ¿no? sí con C3 sí rey H8 claro C3 para que no tomen B2 ahora me va a amenazar alfil hay que irse volviste a D2 volviste a D2 y A6 a 6 sí ahora bueno va a agrandar el blanco dama la típica típica Benoni donde pero no tiene fuerza eso porque las piezas no acompañan ese contrajuego ni siquiera es una mayoría en la isla Benoni las negras tienen 3 contra 2 aquí no no hay mayoría entonces sencillamente el blanco se va delfil y te hago una pregunta Carlos acá porque en base a lo que decís como el negro después de B5 no tiene B4 y un caballo C5 es como que pierde fuerza esta movilización ¿no? exacto los caballos son malos los caballos no 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 son buenos o sea ese es uno de los problemas que tiene no tiene puestos avanzados ni razonables para los caballos entonces no acompañan sus piezas no están acompañando la expansión en blanco dama y el blanco no tiene nada que temer no me están atacando nada no es palabra el caballo va a ir a D3 o a X4 según pueda según lo dejen y va a matar alfil y entonces ahí bueno la madre 7 hizo caballo D3 y ahora él hizo no me acuerdo la madre 7 y él ahí bueno ya dos jugadas tal vez pueda mejorarse ¿no? el negro tal vez tenga mejores jugadas que hacer eso perder tiempo con la dama pero bueno es lo que hizo y entonces aprovechaste ahora que tomé porque claro si toma de dama hay una del fil F4 ¿verdad? sí o al creo que como si estás alfil D3 con idea de alfil F4 y problemas para él ¿no? el caballo de G8 tiene que quedarse ahí porque el F6 es débil el caballo de C7 no va a ninguna parte y amenazo alfil F4 y tal vez dama G3 enseguida tocando dos veces en D6 y bueno y está por definirse el blanco dama entonces tomó de peón tomó de peón y ahora fuiste a buscar el final sí dama P7 claro porque me pareció muy favorable en general cuando uno tiene pareja de alfiles contra pareja de caballos y hay ventaja de espacio y ningún caballo y no puede poner ningún caballo en una buena casilla entonces suele puede ser muy favorable puede ser muy favorable muy desagradable psicológicamente incluso desagradable para el negro el tomo es una opción no es la única para definir el flanco dama pero bueno es lo que él hizo quiere buscar algún juego algo algo ¿no? en el flanco dama sí conseguir un poco con una B pero ahí tomó de caballo torre por A4 caballo C8 y te metiste en séptima ¿no? que de paso martirizás a un caballo que no sabe a dónde ir porque la verdad sí es que está forzado a hacer torre de 7 en realidad la idea era cambiar las torres bien te hago una pregunta porque muchas veces en las clases trabajamos el tema del principio técnico del cambio de una torre para eliminar contrajuegos todavía el negro acá no tenía contrajuegos pero te pregunto vos tuviste también en parte eso en cuenta al jugar torre F7 o simplemente fue que como la pareja de alfiles es muy fuerte dijiste bueno yo le cambio todo lo que pueda todo lo que pueda lo que pasa es que yo lo que viene lo calculé yo calculé torre F7 debe cambiar torres y ahora lo que viene ahora que es B4 yo lo estoy apurando y estoy consiguiendo un final ganador prácticamente matemático me pareció en ese momento y me parece ahora no sé si se puede mejorar el negro el de Tomás lo tomo yo y ahora y ahora no me acuerdo que hizo Rey G7 Rey G7 bueno y ahora es la jugada que a mí me gustó de la partida que es la que yo había previsto cuando cambié las torres en E7 que es B5 que es la jugada aparentemente simplifica demasiado la posición lo que pasa que se va a dar una situación de dominación de los dos alpiles contra los dos caballos donde él queda prácticamente paralizado eso es lo que no tuve en cuenta cuando cambié las torres en la C7 en el C7 él ahora debe tomar ¿no? si tomó torre F4 entonces cambió torres y alfil A5 el caballo no puede moverse y ahora cuando traiga el otro caballo entonces alfil por B5 y un final muy placentero sí él creo que hizo caballo de A B6 me parece vos sabés Carlos que me hizo acordar mucho el final que Botvinnik le gana a David Bronstain que fue la partida que iguala el match en la poca partida de terminar la pareja de alfiles contra la pareja de caballos no es exactamente la misma posición pero sí la misma idea que los caballos pobres no tienen a dónde ir y los alfiles se van agrandando agrandando lo mío creo que es más sencillo que el Botvinnik es más fácil esto porque ahora creo que alfil A6 entonces ningún caballo se puede mover entonces ese es el tema está prácticamente paralizado no se puede acercar mucho con el rey si el rey llegara a C7 tomó alfil por C8 y pierde la pieza entonces si el rey llegara a D8 también alfil por C8 si solo le quedaría llegar a D7 solo digo como si va a D7 si va a D7 pero si llega con el rey a D7 después ¿qué hace? porque el caballo de B6 no puede ir a ningún lado si va a A8 no mejora el otro caballo sigue sin poderse mover no puede hacer caballo A4 por un alfil B5 jaque y pierde el caballo no está horrible está horrible la posición entonces no puede no puede salir de esa parálisis y el blanco debería ganar llevando el rey a B5 debería ganar ahora bueno en la partida a mí me pareció hay que llevarlo bien que no me pegue ningún jaque ningún doble nada tal vez la ruta exacta no sé pero debe haberla debe haber una ruta que no le dejaba contrajuego pero lo que yo vi que podía él conseguir si yo me voy directamente con el rey a B5 él tal vez me puede jugar un rey F6 rey G5 rey F4 y entonces me entrega una pieza y me consigue contrajuego en el flanco rey entonces hice otro plan más indirecto llevé el rey al flanco rey entonces exacto jugar en el flanco rey si él llega a cerrar el flanco entonces sí me voy con el rey a B5 excelente excelente y si no cierra el flanco yo sigo jugando como si fuera un final de peones que fue lo que pasó juego en el flanco rey y aprovecho de que yo yo puedo mover los alfiles un poco y ganar y perder tiempos y dejar los subsan en cambio él no puede estar moviendo los caballos claro entonces sí aparte la posición ya se huele ganadora o sea entonces y él cierra y si no cierra entonces abro yo y penetro con el rey como fue ahora no hay buenas opciones para el negro esto sería el principio de los dos frentes verdad estás jugando los dos frentes o sea especulando un frente para si lo cierra ir por el otro que está paralizado el negro que sería el flanco dama sí digamos y lo ponemos en palabras más o menos eso está pasando bueno tomaste y ahora tomó de rey para que no agrande tomó de rey tomaba de peón entonces rey que 5 y le voy a ganar la nueva posición y rey que 5 por ejemplo rey f7 rey h6 rey f6 g4 y va a perder el peón g5 y queda no veo ningún recurso para él no 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 tiene nada acá no tiene nada cero cero entonces tomó de rey toma de rey entonces bueno al fil de m5 sí él no no puede mover de nada si caballo a 7 al fil de 8 jaque pero despide eso claro claro entonces entonces tiene que mover o el rey o el peón h y el blanco en los dos casos le va ganando tiempo o sea ahora primero esto puede ser tema de apuro de tiempo apuro de tiempo un poco y también al fil de 4 encontré otro tipo de parálisis no puede mover ni el caballo de c8 por el peón de c6 ni puede mover el caballo de b6 porque debe defender c8 entonces debe jugar o h6 o h5 o rey alguna parte y en los dos casos yo puedo penetrar en en el blanco rey y h6 rey h4 probablemente y él siempre va a tener en algún momento me tiene que ceder el paso en una palabra claro claro sí 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 ahí con el peón en h6 incluso el pil ya puede ir a d2 comer el peón si él lo defiende si hace rey g7 o sea hay muchas cosas para poder ser demasiado dominante y entonces entonces él deja el peón en h7 en la partida si no recuerdo más si juega rey f6 te metiste y juega aquí ¿no? exacto bueno y ahora también cualquier h6 yo siempre tengo la opción de hacer alfil de 2 y comerlo entonces él deja el peón ahí pero entonces mi rey se agranda demasiado él debe mover su rey pero quiso rey f7 no primero alfil a5 y ahora rey f7 rey f7 y seguís maximizando el rey exacto entonces ahora rey g8 de jugar y bueno y ahora el tema es bueno voy a cambiar los peones g y h para conseguir casillas para entrar con el rey hacia el centro acá hay que ver si g3 o si g4 ¿no? lo hice g3 porque calculé bueno lo que vino rey h8 g4 rey g8 g5 y rey h8 g6 entonces cuando me toma me toma h por gr y por g6 el rey está en h8 pero creo que debe ser más o menos equivalente debe ser más o menos equivalente bueno pero son siempre pequeños detalles que los grandes maestros van sumando a su posición así que no está mal que lo digas porque es muy aleccionador para todos nosotros ¿no? entonces g3 rey g4 rey el negro no tiene otra cosa que hacer ¿no? no puede g5 rey y aquí bueno y ahí cuando toma acá hay que estar atento porque si yo tomo directamente rey por g6 tiene un tacticismo tiene algún tacticismo con caballo por d5 que me molesta porque si tomo el alfil me da el doble y toma y bueno el blanco sigue estando mejor pero ya me colgué algo ¿no? y ese final también se debe ganar rey f7 caballo por d5 debiera poder ganarse porque el rey está muy en posición de mates y eso pero bueno no valía la pena dar semejante contrajuego al negro ¿no? muy fatigoso sí muy fatigoso muy fatigoso entonces hay h por g hay una intermedia que es alfil por c8 y ahora se acabaron los contrajuegos porque rey f4 ya no ya el rey se va a acercar a e6 y va a jugar blanco alfil c7 va a comer los dos peones y el final es banal ¿no? o sea no ahí creo que abandonó él no hizo bueno siguieron aquí y a caballo b5 ahora sí abandonó porque es inminente el rey es a e6 entonces no tiene contrajuego y sí sí por eso esta partida te digo me gustó porque es como un plan estratégico digamos que se puede entender viste al final de la partida bueno el blanco consiguió pareja alfiles y simplificó para conseguir la dominación y no está buenísima la partida está buenísima y y tiene un montón de enseñanzas ¿no? bueno me alegro me alegro que te guste me alegro no no porque o sea no solo la idea es escucharte y digamos analizar y aprender de tus conceptos ¿no? el manejo que hiciste de la posición está muy pero muy bueno ¿no? o sea el uso de la partida si quedé conforme con esta partida no es una un ogú no es una súper partida pero bueno me quedé conforme con el con el modo porque aparte me quedé conforme con el modo como pensé porque a veces hay partidas que pueden que las jugadas externas pueden ser muy buenas pero uno íntimamente sabe que no vio nada o que vio todo mal y que cayó parado y todo eso ¿no? y aquí bueno no aquí creo que fui bastante coherente con todo lo que estuve pensando entonces me quedé con una buena impresión de la partida era un torneo en Cuba en donde era en en Cauto creo en el interior de Cuba un torneo categoría 7 o categoría 8 creo que lo gané y que hice alguna norma de MI ahí había pero ya tenía título me parece no me acuerdo pero década del 80 es esta partida década del 80 sí la década del 80 es donde fui varias veces a Cuba entre el 81 y el 87 jugué muchos torneos cerrados y para mí fue toda una escuela de hecho Nogueiras me dijo a mí un día que en Cuba a mí me consideran un producto cubano dicen ellos porque yo me jugué muchos jugué varios torneos ahí y y aprendí mucho porque en los torneos cerrados es cuando más se aprende se aprende más en los cerrados que en los abiertos hay que esmerarse más hay que prepararse prepararse más y uno aprende ellos siempre invitaban a algún ruso o alguno y entonces era muy fuerte el ajedrez cubano había varios grandes maestros y creo que aprendí mucho de ellos o sea que para vos fue una muy buena experiencia en la década de los 80 ir a jugar un montón de torneos ahí el 100 fuegos el capa blanca todo eso exacto lo que hicieron Campora y Quinteros ellos fueron a Yugoslavia que también era un país con muchos torneos que era una buena escuela para nosotros argentinos y bueno a mí me me salió más el tema de Cuba bien buenísimo buenísimo porque eran dos rutas distintas pero en las dos se podía progresar evidentemente en las dos se podía llegar a progresar la verdad que está buenísimo esto que decir Carlos decime vos cómo andás de tiempo podemos ver rápido la partida que me mandaste hoy que es la partida con Macac Estefan por lo menos contanos igual le digo a la gente que vamos para que vamos a ir para atrás ahora por más de que Carlos en unos minutos se tiene que ir vamos a seguir viendo las partidas pero me gustaría que vos nos des un poco un enfoque de esta partida que jugaste contra Macac Estefan y por qué te gustó tanto Sí esta partida se jugó en la mi tropa acá yo estoy representando Italia aquí hace unos años no me acuerdo bien en qué años se jugó pero me habían advertido que era un jugador joven que tenía 2.300 de los pero que la próxima lista iba a pasar los 2.500 yo me lamenté me acuerdo porque digo bueno si hago un resultado que lástima que no tenga de lo alto claro y bueno me dijeron que tuviera cuidado que era un jugador fuerte una promesa creo que de República Checa o en Llovenia no me acuerdo bien y entonces bueno torno por equipo las partidas tienen otra responsabilidad también y bueno él jugó con negras de manera ¿cómo puedo decir? hiperactiva o en fin hizo demasiada pseudoactividad y tuvo que pagar el precio bueno vamos a ver esta variante ¿qué opinas de este B5? es interesante este orden ¿no? sí, sí es interesante el blanco puede estar intentando jugar una catalana pero no ha hecho C4 y entonces el negro aprovecha para ir por su camino con B5 que le llaman tipo defensa polaca o algo así todos los B5 le ponen ese nombre y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer la línea es perfectamente jugable con negras y se puede se puede jugar C3 con idea de A4 se puede hacer o D3 se puede hacer o alfil G2 y luego B3 hay un montón de cosas que se pueden hacer pero alfil G5 que vos hiciste está dentro de las principales yo estuve mirando y está dentro de las principales alfil G5 yo tenía la idea creo que hay alguna partida de Romanis me parece que incluso yo perdí una partida con negras contra Romanis alguna vez y en una línea similar o igual esa no la encontré me voy a fijar después bien esto parece cuando jugué esta partida igual yo tenía pensado contra esta línea jugar este orden preciso por la siguiente jugada E3 que a mí me parece una jugada útil antes de fianquetar antes de poner alfil G2 E3 está amenazando el peón e intentaría que el negro se ocupe de ese peón por un tiempo y luego jugar alfil G2 suponer que E3 podría ser una especie de ganancia de tiempo está poco claro que sirva para algo pero bueno la idea es esa E3 y luego el negro haga alguna jugada ahora caballo B2 defiende el caballo de E3 y que el negro ahora haga algo para defender exacto y recién ahora fianquetar o sea robarle un tiempo una palabra perfecto y reforzaste bien el centro reforzaste bien con E3 sí entonces bueno ahora se trata acá me parece que tu rival se extralimitó con G5 exacto ese G5 ese G5 es un en fin o es buena o es mala o sea no es una jugada que uno diga por ejemplo una jugada más normal hubiera sido C5 G5 claramente incluso G6 G6 y al pil G7 era más normal y poner la dama en E7 eventualmente era más normal G5 te enrocaste ahí ya tranquilo y ahora le pegás en el flanco claro la idea es hacer algo activo creo que no tengo muchas más ideas no sé podía ser tal vez un dama E2 para E4 pero ese jugador me cayó simpática porque creo que yo estoy llegando antes a la columna A claro acá comunicás las torres y amenazás el peón exacto y el truco antes a comunicar las torres no puede esta porque le queda el alfil horrible y el C6 es antiposicional sí entonces claro entonces tiene algunos problemas acá ya el blanco está llegando blanco hizo la concesión de darle alfil de casillas negras pero todo lo demás está muy bien el blanco no tiene debilidades y está comunicó las torres antes y entonces bueno tiene una ligera ventaja de desarrollo y el negro tiene alguna incomodidad que él resuelve con un tacticismo ahora hace dama G3 G6 amenazando ahí en C2 entonces acá donde se me ocurre una secuencia que que creo yo termina en la posición ventajosa para el blanco es esta caballo E5 está forzado a tomar el M5 amenazó la dama y ahora alfil por B7 está forzado a comer también acá está forzado a tomar y volver y ahora se va bueno y ahora claro me amenaza C6 enterrándome en alfil entonces y me amenaza el peón de C2 pero había calculado que tengo alfil E4 que soluciona los dos problemas y ahora el alfil queda orientado hacia el flanco correr claro que hay F5 alfil D3 te vas tocando se amenaza otra vez el peón y aparecen E4 o G4 aparecen y el caballo en B8 sigue sin activarse entonces el negro tiene problemas para coordinar sus piezas si el el plan de C3 a C4 se jugó una partida que ganó Carpó ahí nos dice Alan Silberman sí conozco la partida exacto pero acá el negro está muy mal porque el peón de B5 está en el aire tiene que desarrollar el caballo y aparte tenés una ruptura en E4 que va a molestar mucho exacto por eso él aquí toma medidas radicales hace 5 porque no tiene una jugada tranquila para seguir la partida entonces complica pero eso lo pero acá jugaste muy simple ¿no? tomando el caballo F3 es como que el negro tiene todo en el aire claro la idea es lo que pasó alfil B2 torre B1 torre B1 entonces sí bueno y ahora y se va de alfil tomó en B5 y tiene un problema que tiene el rey muy expuesto sí 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 totalmente el rey ya está muy expuesto entonces eso va a ser un factor permanente en la posición y además hay toques en F5 está raro él está raro con sus pies en el caballo C6 o sea no está muy claro cómo va a resolver su problema de desarrollo y el blanco no tiene riesgos o sea que el peor que me puede pasar es que me levantaba hacer eso no claramente entonces se fue a más G7 y acá metiste C4 porque hay táctica él se va él se va con la dama porque si se iba de alfil no sé si no tengo G4 en una también en lugar de tomar en B5 y se va de alfil a G7 tal vez haya G4 no sé también podía ir a C3 con el alfil pero entonces puede haber algún tacticismo porque el alfil queda colgado puede haber G4 igual puede haber torre por B5 puede haber alfil por B5 hay varias jugadas yo miraba que en algún momento podía llegar a tener algo así con torre por F5 hay varios temas todos basados en que el rey negro está bastante expuesto en G8 que el caballo en B8 es un espectador que no hace nada tiene que significar algo que él no pueda sacar ese caballo que tenga el rey tan abierto o sea no puede ser es una cuestión de justicia Lásker hablaba mucho en esos términos de justicia en cuestión de sí el concepto de justicia en el tablero como que hay un castigo ahí se merece que le pase algo no puede ser que haga lo que está haciendo G7 soluciona el problema de la diagonal pero aparece otro tema que es ahora el C4 que amenaza al alfil no puede tomar porque tomó con hack en C4 y donde se va de alfil entonces interesante esta de vuelta contra el caballo contra el caballo exacto contra el caballo ya no puede desarrollar el caballo entonces experimenta problemas por todas partes muchos problemas y ahora no me acuerdo que hizo jugó rey H8 y torre C1 es buenísima porque obliga al alfil a irse mal el alfil se aparta de San Correo claro pero no tiene una jugada que hace yo no amenazo al alfil amenazo dama C2 que amenazaría el alfil amenazaría C7 amenazaría F5 y si el alfil se va alfil A5 que es lo que hizo entonces ahora tengo caballo de 4 que es muy dura porque y también pasa la dama está pasando la dama entonces bueno acá jugó dama H5 pero la situación después de dama H5 es terminal ¿no? sí es muy muy desagradable la situación de él porque ahora el caballo en B8 sigue sin jugar y se viene el G4 que vos querías ¿no? sí ahora hay algo concreto la G4 exacto y acá se acabó la partida en funciones de alfiles de diferente color a veces parece que no tuvieron la pieza de más porque mi alfil ataca y el alfil no hace nada entonces son dos piezas de más en el ataque el caballo en B8 y el alfil en A5 no colaboran y yo tengo mi caballo en D4 y el alfil en D3 que son muy buenos terrible terrible pieza la función está definida pero bueno ahora encontré un remate rápido porque hace alfil D2 que estaba calculado porque él busca algún tacticismo con alfil por E3 pero yo llego a tiempo tomando enseguida porque resulta que después de Feón Por esta entrada ¿no? esta entrada terrible alfil por E3 no le sirve para nada y tomó la torre creo tomó la torre jaque entonces jaque se fue F8 y ahora la idea es jaque está perdido porque amenazó Dama G7 luego F7 o alfil G6 o mate y no puede hacer nada y abandonó realmente buenísimo castigo buenísimo castigo yo fui no sé fui al baño y cuando volví no lo encontré más había abandonado ya había ido que flojo tendría que haberte esperado y sí pero además bueno había perdido bien no es que le robe nada no pero así todo corresponde abandonar hizo lo mismo que que hizo contra Steinitz en aquella famosa partida Bombard de Leven claro Bombard de Leven abandonó así aquella partida hay una anécdota famosa de que cuando le hacen toda la combinación de repente se va se fue es que hay además alguien que lo cuenta hay testigos presencial que dicen que lo vieron irse lo vieron se fue a la calle de Bombard de Leven porque claro le hicieron la pintura de su vida aquella famosa partida de Steinitz sí el torre por E7 que después sigue con la torre por todos lados maravilloso Bombard de Leven era un tipo curioso era un tipo que se casaba era un tipo que tenía un título nobiliario y se casaba con con viudas ricas que querían el título entonces él no tenía el dinero pero tenía el título y se casó varias veces haciendo eso de los famosos digamos que lo invitaban a muchos magistrales porque tenía ponía el título el título como lo imaginaba era un buen jugador hay jugadores que pasaron a la historia por haber perdido partidas de este tipo como Rottlevi la partida de Rottlevi Rubinstein pero Rottlevi jugaba bien pero justo le tocó perder aquella partida con Rubinstein que es increíble una partida increíble bueno Carlos no te queremos robar más tiempo porque sé que estabas apurado nosotros vamos a seguir un rato más con la gente pero primero que nada te queremos agradecer muchísimo tu tiempo tu generosidad todo lo que nos contaste todo lo que nos enseñaste porque no solo nos contaste sino nos enseñaste con estas dos partidas y bueno la verdad que para nosotros es un gustazo que hayas estado aquí y que te hayas digamos tomado el tiempo para estar con nosotros y mostrarnos tu ajedrez tu experiencia con Ciencias con Garcobo estamos hablando de Colosos muchas gracias mostrá también tus partidas que tenés una muy buena con Mareco me acuerdo no no si la de Mareco ya alguna vez alguna vez creo que la mostraré pero no lo mío lo mío es una gotita ahí en el océano esa partida es realmente buena hay que mostrarla bueno gracias por haberme invitado y bueno me alegro que les hayan gustado las partidas Carlos antes de que te vayas lo último nos estamos olvidando contanos un poco del canal de Youtube antes de irte porque eso lo íbamos a hablar y no lo hablamos por favor para la gente si bueno tengo un canal de Youtube donde se llama la construcción del jugador de ajedrez y lo voy a reanudar dentro de poco ahora hace meses que no lo toco no sé por distintas razones y y si en cualquier momento voy a hacer algún otro video lo voy a modernizar un poco porque está todo demasiado artesanal ahí pero eso si los que quieran entrar hay algunos videos con algunas clases que he intentado hacer y unas mejores que otras no sé alguna más o menos AFA así que bienvenido el que quiera el que quiera ir y verlo lo recomiendo plenamente no solo por lo que sos vos como ajedrecista como persona sino porque quizás vos no te das cuenta pero de manera muy simple vos transmitís un montón de cosas que quizás para vos pueden ser normales pero para los aficionados son muy importantes los consejos las cosas que decís entonces muchas veces ver un canal de YouTube un blog de un jugador de tu calidad y de tu trayectoria la riqueza que tiene quizás vos no sos consciente pero para el que es aficionado tiene un nivel inferior tiene un caudal de cosas para aprender que por eso justamente es que quería que lo digas antes de irte para que la gente después lo vaya mirando y se vaya se vaya escribiendo bueno te agradezco mucho y bueno me alegro que entre todas las cosas que a uno se le van ocurriendo quede algo o signifique algo igual bueno uno tampoco uno no tiene más remedio que transmitir también sus ignorancias sus defectos pero bueno por ahí alguna cosa hemos aprendido y y si la conseguimos transmitir es un logro personal que yo aprecio desde ya bueno muchas gracias a todos por estar aquí y y haber escuchado todo el comentario y bueno será hasta cualquier momento y te felicito por tu iniciativa están muy bien las clases y estamos en contacto cuando quieras bueno Carlos un gran abrazo para vos nosotros vamos a seguir un ratito más pero te damos este aplauso porque realmente ha sido un lujo tenerte en todos los sentidos bueno muchísimas gracias no merezco así que te liberamos te agradecemos y será hasta cuando vos quieras porque vos sabés que siempre es bienvenido tenerte este para lo que sea sos más que bienvenido así que bueno muchísimas gracias Alejo gracias a todos buenas noches buenas noches Carlos que estés muy bien igualmente hasta luego bueno ahí Carlos se retira le agradecemos muchísimo su participación yo diría que para terminar el día de hoy tenemos que ver ya alguna vez mostramos hace mucho si no me equivoco la partida con Fischer pero sería interesante ver de manera rápida la partida con Anatoly Karpo que como les dije es por decirlo de alguna manera y ahí la están viendo la única victoria de un jugador argentino sobre un campeón mundial durante su reinado porque Naidorf le ganó a varios pero no cuando eran campeones mundiales y de hecho Naidorf no nació en Argentina nació en Polonia aunque lo consideramos argentino y Pano le ha ganado a Spassky por ejemplo pero todavía no era campeón mundial entonces la única victoria de un argentino sobre un campeón mundial en ejercicio digamos de su mandato o sea en su reinado es esta de 1982 bueno entonces si les parece vamos a cerrar la clase de hoy con esta partida que Carlos no quería mostrar yo creo un poco porque también él es muy modesto pero creo que no no podemos dejarla dejarla pasar por alto en este estudio de Liches ustedes tienen también la partida que le ganó a Fischer lo que pasa es que la partida que le ganó a Fischer obviamente Fischer jugó mal Castillo García Palermo es increíble le ganan 15 jugadas con negras o sea una cosa insólita pero insólita digo porque uno no ve a Fischer perder con blancas en 15 jugadas pero esta partida es del magistral y es yo creo muy buena sobre todo la parte final de hecho Carpó queda muy bien acá se da una Nimzo India India de Dama digo Nimzo India India de Dama porque con el fil B4 es prácticamente fíjense que acá García Palermo podría jugar al fil G5 que es la variante más agresiva a la serie 3 entonces Carpó en Roca porque no hay más al fil G5 al fil D3 D5 en Roque y al fil B7 y ahora A3 es interesante pero García Palermo tomó le tomaron de peón y jugó este plan un plan así yo jugué con Pichot en una posición similar una partida que no me quiero acordar porque la jugaba 20 tenía pieza de más y yo solo la puedo perder pero bueno obviamente Alan la complicó muy bien pero acá el blanco arma este caballo fortísimo a ver si alguno en el chat me puede decir cómo se suele llamar a ese caballo bien fortificado de manera doble tiene un nombre específico ese caballo o se lo llama comúnmente a ver si alguno lo sabe y lo puede escribir vamos a ver cómo se llama ese caballo centinela dice Valentín ese centinela sí pero se llama el caballo de Pilsbury Harry Nelson Pilsbury gran jugador norteamericano fallecido a principios del siglo 20 era uno de los candidatos a pelear con Lasker el título mundial el caballo de Pilsbury ahí lo voy a anotar en el chat Pilsbury Harry Nelson busquen partidas de él porque son realmente espectaculares bueno acá el negro jugó C5 el blanco hizo Dama F3 el negro juega caballo C6 que es la que duele porque te tocan acá y el blanco jugó alfil de 2 y peón por peón es buena porque te obliga a tomar si no te colgás el peón entonces caballo por alfil por peón por peón y Dama de 7 acá en la valoración del informador que esta partida fue sacada de ahí dice que el blanco está un poco mejor con F5 yo creo que esto está muy parejo torre F8 alfil F4 y caballo F4 yo no la verdad no lo veo mal al negro acá entonces acá García Palermo tiene varias jugadas para hacer con blancas atención que hay un tema acá cuidado con esto y decide transformar la posición con alfil por E4 a D por E4 Dama E3 cerró la columna cerró la diagonal es muy interesante como jugó García Palermo y contra F6 porque ojo que el blanco podría meter un F6 para debilitar el enroque negro aparece la jugada de 5 esta jugada es muy importante porque el blanco gana espacio y no es sencillo comer el peón por torre A D1 y a torre 5 torre D2 y esto va a ser un problema para el negro ¿no? esta ola va a ser un grave problema para el negro porque de hecho de hecho a torre D8 torre D1 Dama C6 hay un caballo por D5 y después Dama B3 y con la clavada en la diagonal la partida está inexorablemente perdida por ende contra D5 Anatoli se fue y el blanco hizo torre A D1 el negro metió torre D5 y acá García Palermo mete la pata aparentemente la mejor jugada es G4 jugando contra el alfil y más adelante veremos si hay chance de comer el peón pero pero García Palermo comió el peón le hicieron Dama B4 que le tocan acá le tocan acá jugó torre D4 no hay muchas Dama por B2 y ahora caballo por F6 parece buena pero es insuficiente jugó torre F2 le metieron jaque torre F1 y acá yo creo que si el negro juega Dama B2 el blanco tendría que repetir el negro jugó Dama C2 acá había apuro de tiempo y ahora Karpop se va a B5 que no termina siendo buena porque le meten A4 y la Dama se tiene que ir a una situación desfavorable la Dama se va y el peón avanza un pasito más ¿no? un pasito más del peón entonces ojo con ese peón que un pasito más quiera sí o no es algo ¿no? Karpop se comió el peón le juegan torre C1 muy bien el blanco no tiene que cambiar tiene que aprovechar el peón en sexta torre D8 torre C7 las torres blancas se activan torre D5 y ahora muy importante H3 le tengo que dar un aire al rey porque si no no puedo usar la dama ¿no? porque si saco la dama me están entrando por acá entonces necesito un aire pregunta ¿qué pasaría si el negro jugara F5 que parece la jugada ganadora de la posición? ¿cuál es la respuesta del blanco que desvirtúa F5 de las negras en la jugada 32? a ver escucho propuestas ahí en el chat ¿qué puede hacer el blanco contra F5? muy bien Alessio muy bien Guido también Federico Escandón en caso de F5 dama G5 es durísima porque toco la torre amenazo caballo F6 esto es tremendo para el negro entonces Anatoly jugó rey F8 y ahora el blanco tiene que sacar la dama en algún momento jugó dama F4 ven que ya el hack en E1 no es problema por rey H2 y acá yo creo que la jugada es torre F5 Karpuz curiosamente empieza a quedar pasivo juega torre de 6 le meten caballo C3 ya la dama queda rara y acá tiene que jugar dama E5 teniendo un final un poco peor pero en lugar de eso jugó A6 y A6 tiene un problema gravísimo que es que el blanco mete torre de 5 y ahora que hacemos con la dama tenemos un problema enorme entonces solo nos queda B5 y bueno B5 no parece mala porque A por B5 después la dama va a tener entradas por A1 pero pero esta jugada de García Palermo es tremenda porque ahora el negro no puede B4 no puede B4 y tampoco puede volver con la dama dama D4 es una jugada terrible porque martiriza a la dama negra Karpov jugaba a 36 en apuro de tiempo jugó torre de 8 le comieron y acá tenía que hacer dama 1 pero en lugar de eso jugó alfile 6 que es errónea y ahora nuevamente yo les pido que me digan que debe jugar el blanco en caso tras alfile 6 juega 38 de las blancas a ver a ver el maestro escandón dice D7 ojo que a D7 no hay dama por C7 me parece que me comen la bueno como en E8 pero no sé si es tan claro Roberto Rey dice torre por G7 calculo yo es un poco arriesgada porque a rey por G7 torre G5 rey F7 habría que ver si ahí tengo caballo de 4 Fabián la parte blanca la parte blanca va a tener dos peones libres en sexta así que imagínense que esto va a ser un festival para él no serviría cuidado dama por D5 que parece que va a dar mate porque el negro tiene un dama B6 ojo con esto ojo con los recursos tácticos defensivos pero al fil D5 torre por A6 es decisivo y si el negro jugara dama A1 juego rey H2 y al fil por D5 ahí sí puedo comer porque ya no hay el famoso dama B6 que había antes y ahora ¿cómo frena acá? está totalmente perdido entonces la jugada torre A7 en la que o sea el blanco ya estaba mejor pero acá García Palermo definitivamente da vuelta la partida le jugó torre de 7 Carpó torre por A6 dama de 8 y torre C5 el blanco que tenía peón de menos ahora tiene peón de más y dos peones libres H6 torre AC6 rey G8 y como diría el maestro el querido gran maestro Naidor B6 otro pasito adelante rey H8 y caballo B5 fíjense como las piezas van entrando de manera mortal ¿no? torre B7 caballo C7 toca torre toca al fil obviamente el negro no puede sacar la torre porque pierden a 6 tuvo que jugar al fil de 7 y es lindo ver esta parte porque el blanco está ganado pero cuando uno está ganado y más cuando enfrenta a un gran jugador es como que a uno le agarran temores nervios dudas y acá García lo dijo Carlos hace un rato acá García Palermo no dudó y sentenció la partida jugó caballo por E8 Carpov entrega la calidad porque si come acá bueno el blanco podría haber varias pero torre por C6 dama por E8 y torre C7 es totalmente decisivo no hay jaque perpetuo los peones van para adelante esto es de abandono entonces Carpov decidió jugar dama por E8 le metieron torre C7 comió en B6 y esta jugada es muy aleccionadora no porque toque la torre sino porque evita contrajuegos en base a jaques torre C1 es una jugada muy segura y fíjense torre B8 acá García Palermo va a ser algo que se ve mucho en las partidas de Kasparov y que alguna vez lo hablamos acá antes de iniciar una acción decisiva final que no la veo todavía como es aseguro el Rey muchas partidas de Kasparov cuando Kasparov está empezando el ataque o ya es inminente que uno dice bueno acá va a tirar con todo Kasparov juega Rey H2 Rey G2 y vos decís bueno para qué y 10 jugadas después cuando el rival quiere contrajuego te pones a pensar y decís ahora entiendo para qué jugó Rey H2 entonces acá García Palermo refuerza la posición antes del ataque final torre D8 torre C3 dama F7 y la clave está aquí como decimos siempre en las clases no solo de Academia Fides sino con los chicos del Club Argentino de Martelli lo primero que hay que hacer cuando uno tiene calidad de más es meter las torres a jugar porque ¿dónde se nota la ventaja de calidad de más? cuando las torres penetran en terreno enemigo y el rival no tiene la misma cantidad de fuerzas que nosotros o sea tiene una torre yo tengo dos para penetrar torre 8 jugó Karpov y ¿cuál es la jugada más fuerte del blanco? a ver ¿qué me dicen? deben ganar varias pero hay una que es lejos la más fuerte exacto la táctica acelera el plan porque queda el alfil de D7 en el aire tuvo que comer Karpov no puede comer porque le comen el alfil tiene única alfil E8 acá García Palermo jugó dama C5 rey H7 y torre C8 el negro está totalmente paralizado no tiene jugada prácticamente el blanco está a punto de vulnerar al alfil de E8 por ejemplo con dama de 6 y dama de 8 y tras ello bueno es inminente la coronación tampoco el negro puede sacar la dama porque le comen el alfil por lo tanto esta posición es obviamente de inmediato abandono de Karpov pero Karpov todavía siguió jugando de hecho yo les voy a contar una anécdota vieron que García Palermo dijo hoy que primero tenía la suspendida con Neidorf después con Shardelli que con Shardelli estaba peor hizo tablas y con Neidorf estaba peor y ganó Karpov le había ofrecido tablas como dijo Carlos García Palermo a Neidorf y Neidorf que la partida se bajó dos días antes se hacía el salame y no le contestó a Karpov o sea Karpov le decía mire que le ofrecí tablas maestro y Neidorf bueno después hablamos después hablamos cuando se reanuda la partida la suspendida y a las 5 Karpov le mete una jugada que Neidorf no había visto y pasa de estar mejor a peor que pudo haber hecho el viejo Neidorf el viejo Neidorf dice vos me habías ofrecido tablas verdad el otro día y Karpov le dijo no no yo te ofrecí tablas la posición anterior ahora lo lamento ahora quiero jugar y el viejo perdió porque el viejo se acordó curiosamente que Karpov le había ofrecido tablas y Karpov le dijo no no ahora tablas no ahora quiero jugar y lo ajustició a Don Miguel que tenía esas cosas terribles y después bueno claro García Palermo estaba ganado porque esto fue la suspendida pero Karpov venía agrandado con un y medio en dos podía haber perdido las dos partidas anteriores y tenía un y medio en dos así que venía como ya a jugar gratis esta posición bueno Torre Feocho es durísima y acá yo quiero que encuentren el remate más fácil que hace García Palermo a ver quién lo escribe Vanessa a nuestra a nuestra Vanessa Guzmán le digo el viejo Nadolf era un pícaro era un genio pero era un pícaro era un pícaro ¿por qué Valentín quiere entregar la dama con dama C2 y dama por F5? no digo que esté mal estoy preguntando muy bien Valentín dama C2 es una jugada totalmente decisiva total fíjense que no hay no hay forma de jugar esta posición ¿no? en caso de G6 yo acá estaba mirando entre muchas entre muchas debe ganar E8 dama y alfil por E8 dama C7 ¿no? porque si tapo de alfil viene torre de 8 y si tapo de dama viene dama por dama y torre F7 entonces lo único que queda es jugar F5 y ahora la jugada que dijo el maestro Valentín un juego dama por F5 acá Karpop obviamente tuvo que abandonar pero si tomara esto lo vamos a poner acá como variante el blanco toma y el problema no es solo que te quedaste sin ningún contrajuego es que no podés parar torre F8 y la coronación a la siguiente con lo cual el negro inmediatamente después de esto va a perder el alfil y por supuesto no se puede seguir una partida con torre de menos obviamente que es inviable esto así que bueno tras dama por F5 Karpop tuvo que estrechar la mano de nuestro querido Carlos García Palermo argentino nacionalizado italiano pero muy querido en todo el mundo y abandonar esta partida que como digo es la única victoria de un argentino sobre un campeón mundial durante su reinado bueno acá en este estudio de Liches hemos dejado queda una partida más contra Rasubaev y también queda la partida que le ganó a Fischer más todas las partidas anteriores que vimos en semanas previas así que ustedes lo pueden ver en el estudio ahora lo voy a lo voy a copiar el estudio en el chat para que lo tengan presente por si alguno desde ahí no lo ve esperen que lo vamos a copiar un segundito y esperen que bueno ahora no no me está a ver acá ahí está ahí está el estudio en Liches bueno y vamos a ir ya terminando la clase de hoy pero muchísimas gracias a todos por estar un gran abrazo a Alesio que se le hizo tardísimo en Italia ya son casi la una de la mañana se quedó hasta el final al doctor Guy vamos a ir saludando uno a uno a Alan Silverman que está en Uruguay argentino que está en Uruguay al doctor Andrés Roldán a la doctora Ángeles Sileo también un gran saludo déjenme ver así voy saludando a todos al maestro Federico Scandón que también integra la banda uruguaya como Gabriel Cinelli a Sergio Nicolás a Guido que está en Estados Unidos a Héctor a como dije el doctor Guy hincha argentino juniors a Juliano Cusi gran valor este pibe cada día juega mejor igual que Valentín Unjol Luis Palacios desde la cumbre al doctor Pablo Martín Cabrera a Roberto Rey que nos contó de sus andanzas de juveniles con García Palermo a Sergio Nicolás que también está en Pando a Jusser Ekic a como dije Valentín Unjol a Vanessa Guzmán y a todos los que han estado antes y quizás ya se han retirado así que espero que les haya gustado esta clase y bueno ya saben que durante abril todas las clases van a ser los jueves a las 18 después en mayo veremos qué es lo que sucede así que muchísimas gracias a todos dentro de poco vamos a ver si esta clase queda grabada para que la puedan disfrutar recuerden ver el blog el blog no el canal de YouTube de García Palermo y bueno gracias por todo por el acompañamiento cuídense por favor y los esperamos la próxima semana así que bueno un gran abrazo a todos gracias buenas tardes buenas noches y será hasta la próxima y cualquier duda quedo a a voluntad de lo que necesito chau chau adiós a dormir Alesio es tarde gracias chau aleto Alesio aleto chau 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 Gracias.